Hola, un fuerte abrazo. Quiero contarles una historia que le sucedió al maestro Jesús Martín Barbero. Cuenta que en alguna ocasión, fue con sus compañeros académicos a ver una película. Estaba de moda un filme llamado La Ley del Monte, y querían saber de qué se trataba, entonces, estaban viendo la película y los intelectuales, se reían con las escenas que veían. Mientras tanto, el resto de audiencia en las sala de cine, lloraba, y se emocionaba con lo que les pasaba a los actores en la pantalla. Cuenta la leyenda, que el público, les recriminó su actud que no era la misma del resto de la audiencia. Fue entonces cuando Martín Barbero se preguntó, ¿qué ve el público que los académicos no ven? A esto le llamó el escalofrío epistemológico. Este concepto explica el cambio en la mirada de la comunicación. Intervienen matrices culturales, mediaciones y las construcciones sociales donde cada persona, elabora su propia significación de lo que recibe en la comunicación. Normalmente la comunicación se la piensa desde el emisor y el mensaje, y se considera al receptor como un ente pasivo. Además, el hallazgo de Martín Barbero, nos permite pensar la comunicación como una interacción, como un intercambio permanente. Piensen ustedes, ¿cuántas veces les ha pasado que miran algo y otra persona interpreta otra cosa, pese a que están viendo el mismo hecho? ¿Por qué? ¿Cómo sucede esa divergencia? Esa lo explica el escalofrío epistemológico. Les invito a leer la obra de Martín Barbero, buscar sus chakras y conferencias en internet, y conocer a fondo sus teorías e investigaciones, donde nos invita a pensar con nuestra propia cabeza. Un saludo para todos. Nos encontramos en una próxima oportunidad.